Tú, no podrás vantarme cuando fuente todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse